¡Hola niños! El tema de hoy es relaciones entre números más o menos un valor constante. Observa las siguientes bolsas de dulces. En la bolsa de Juan debe de haber dos dulces más que en la bolsa de María. ¿Cuántos dulces? ¿Cuántos dulces le faltan a Juan? Muy bien. A Juan le faltan cinco dulces para tener dos dulces más que en la bolsa de María. Si la bolsa de Juan tiene nueve dulces y la bolsa de Alejandra tiene cinco dulces menos que la bolsa de Juan, ¿cuántos dulces tiene la bolsa de Alejandra? Muy bien. En la bolsa de Alejandra hay cuatro dulces. Carmen y Juan guardaron sus dulces en una bolsa. De Carmen son seis dulces. ¿Cuántos dulces son de Juan? Muy bien. Seis dulces pertenecen a Juan. De esos seis dulces, Juan le regaló tres a su hermano. ¿Con cuántos dulces se quedó Juan? Así es. Juan se quedó con tres dulces. Juan tenía dieciséis bastones de caramelo. Si regaló cinco a su mamá, ¿cuántos bastones le quedaron? Carlos preparó una jarra de limonada. Primero exprimió cuatro limones, pero como el agua estaba un poco desabrida, exprimió otro cinco. ¿Cuántos limones exprimió Carlos en total? Muy bien. Carlos exprimió nueve limones. Cuando agregas elementos a una colección, sumas. Y cuando quitas elementos, restas. El signo más lo utilizas para indicar suma. Y el signo menos lo utilizas para indicar la resta. Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo. O simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo.